La dirección regional de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, iniciará a partir de este 1 de septiembre la entrega del fertilizante y la orea como parte del bono tecnológico ante la llegada de la siembra de postrera. Donde se les va a apoyar a unos 2.500 productores con el fertilizante 122412 porque los productores van a iniciar las siembras de maíz y frijol en la región 4 del Valle de Leán que corresponde a los 8 municipios de Atlántida y un municipio de Balfate, Colón. Pues estamos sacando los listados de los productores beneficiarios para posteriormente hacer las entregas y hacer las supervisiones respectivas y posteriormente a través de dicta se les va a brindar la asistencia técnica para poder producir e incrementar la producción y sacar los rendimientos esperados. Por otra parte, según el ingeniero Bojorque, los productores han mostrado mucha satisfacción porque a partir de los próximos días dejarán de pagar el impuesto al comprar sus productos agrícolas. Generalmente, esto ya a tiempo pues el gobierno ha querido venir a apoyar e incentivar la producción en esa medida, pero no habían tomado una decisión a no ver gubernamental y es el primer gobierno que lo está haciendo. Los productores lo ven de buena manera y ellos ven de que van a tener, se le van a reducir los costos de producción y por ende van a tener un poco más efectivo para poder incrementar más sus áreas. Sin embargo, los propietarios de empresas agropecuarias esperan que se revisen estos impuestos ya que ellos han estado comprando todos los productos pagando al respectivo 15% de impuesto. Según tengo entendido y he platicado con mis colegas, a ninguno de nosotros se nos ha dicho que vamos a quedar con los productos que ya tenemos nosotros comprados con el 15%. Entonces, estamos pidiéndole al azar, ¿verdad? El azar, antes que era la de ahí, ¿verdad? El azar, pues que nos saquen de esta duda porque entonces nosotros perderíamos un 15% de todo lo que ya tenemos en inventario. De manera que esa es la petición y la duda que tenemos. Esperamos que pues de alguna manera nos ayuden en eso. Desde la Ceiba, Edwin Rodríguez, Acción BTV, Caracara, con la noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!